Natura Plant, tú cambias, nosotros te cuidamos. Repitalización postquímica es un producto recomendado para toda mujer con un cabello que haya pasado por algún proceso químico, decoloración, coloración, rayitos, iluminación, alaciados o permanentes. Su activo es el aceite de unespecán, es rico en nutrientes y ayuda a tratar el cabello dañado y seco, sellando la cutícula, promoviendo la restauración capilar perdida durante los tratamientos químicos. El resultado es fantástico, un cabello bien fuerte, bien saludable. Repitalización postquímica tiene una completísima línea de productos para un tratamiento eficiente. Shampoo, acondicionador, máscara, crema nocturna, fluido revitalizador de puntas. Recuerda que el cabello dañado es una de las principales preocupaciones de las mujeres. Recuerda sugerir esta línea como complemento de otra. Todas las mujeres que hayan pasado por un proceso químico deberán de tener revitalización postquímica en su baño. Recuerda que los cuerpos son 10inales impactarán su 일단. Recuerda que la policía de las ص peor a las personas para intentar comprender la misión introducing es mayor. Gracias por ver el video.